Lanzando bombas lacrimógenas, cartuchos, perdigones, entre otras municiones, los agentes trataban de disipar a los huelguistas. De momentos antes, bloquearon el acceso al municipio lanzando escombros a la avenida. Por las protestas han sido detenidas al menos cuatro personas. Sin embargo, las presiones sobre los heridos difieren. Agarraron uno por entrada de... ¿cómo se llama la entrada? La entrada de Guayacán y se lo llevaron vivo y después apareció con un golpe. O sea, le dieron un tiro ya cuando lo agarraron. El hijo mío está con varios accidentes. Le dieron golpe. Mi hija le dieron golpe. Se está metido en eso. Y si a mi hija le pasa algo, van a responder la policía de aquí. Un tal Giovanni fue y tiró una. La primera vez allí tiró una que tenemos que salir huyendo. Y es un abuso lo que hay aquí, con un atropello con nosotros los Guayacaneros. Yo cooperé con ellos. Ellos luego me despacharon. Yo crucé ante la sugra mía. Y ellos, cuando yo venía allá para acá, volvieron y me agarraron. Los moradores explican que las protestas se reiniciaron este viernes debido a que la casa de uno de los vecinos fue destruida con la intención de desalojarlo del lugar, aunque la policía indica que solo está imponiendo el orden. Nosotros estamos cansados ya. Es demasiado. Es un abuso. Nos quieren sacar de la tierra. ¿Por qué? Si en la tierra nosotros nacimos aquí. Esto no es por luz. Esto no es por luz. Estoy peleando por su tierra de uno. Que el otro día sale. No, que la luz. Esto no es por luz. Aquí se va a matar gente y es por la tierra de nosotros que está ahí. Los residentes en Guayacanes se quejan por la agresividad con que actúan los agentes, situación que se puso en evidencia cuando uno de ellos abrió de manera violenta el vehículo en que se transportaba el equipo de Telenoticias. En medio de las protestas, los moradores de Guayacanes imploran que sus tierras y sus viviendas les sean dejadas, ya que dicen es un legado de sus antepasados desde muchos años atrás y alegan que ningún grupo empresarial tiene derecho a arrebatárselas. Desde Guayacanes, municipio de San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Michael Monegro.